¡Muy buenas Killers! Aquí el Votador y bueno, para todos los que pensaron que Retos Minecraft se iba a ir, pues no, Killers, tranquilos Retos Minecraft no se va a ir, al menos esta temporada va a acabar y bueno, va a haber un breve receso luego, pero Retos Minecraft va a seguir Y el Reto Minecraft del día de hoy, si no me equivoco, es el número 7 y vamos 3 a 3 señores Si en dado caso me equivoco porque de repente ahí se me va la olla y todo Les pondré ahí un anuncito en la pantalla, si no es así, quiere decir que la información está bien Y bueno, este rato Minecraft del día de hoy tiene que ver algo con esto Esperen, esto les va a gustar, se van a cagar cuando lo vean, se van a cagar porque es algo que hacía hace mucho Pero que lo dejé de hacer y yo opino que lo están extrañando Ahí está señores, los mutantes vuelven y ahora va a ser una pelea épica con mutantes Ahorita en el transcurso del gameplay les voy a explicar Voy a tener que matar a mutantes No sé, no le he puesto reglas, ahorita lo pienso bien Pero el caso es que tenemos estas madres y las tenemos que romper Solo voy a empezar con una armadura feita, si no sé, algo feito y una espada de madera Y luego pues tengo que matar a cuantos mutantes pueda barrer el área Pero no va a ser nada fácil porque necesitamos la ayuda de estas madres Si estas madres nos dan cosas feas, olvídense, esto se acabó Esperemos que nos de cosas buenas y esperemos que no nos salgan trampas Porque recuerden que en este salen trampas, salen enemigos bien chetados Salen muchísimas cosas que pueden arruinar el gameplay Y yo estoy seguro que hay más probabilidades de perder que de ganarlo Porque pues está muy difícil, ¿no? Esperar que no te salga nada malo Y todavía pelear y matar a cuantos mutantes pueda Bueno, volvemos y vamos a empezar cuando volvamos Bueno, quieleros, allá vamos Vamos a romper nuestro primer... Madre de esta, oh, discos y esta mierda ¿Esto para qué me podría servir para matar a los... ¡Ay! Ahí viene A los mutantes Dígame, ¿para qué coño me podría servir unos discos para matar mutantes? Por favor Por favor, tío ¿Qué me estás contando? A ver, venga, vamos a romper ¡Corremos! Uy, ah, muy bien Comida, esto sí nos va a servir, ¿eh? Esto sí nos va a servir un poquillo ¡Espada de diamante! ¡Espada de diamante y corre! ¡Espada de diamante y corre, Lucky Sword! No, esta está bien chetada, ¿no? Esta está bien chetada O sea, si a la primera ¡Uh, shit! No, 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 no Soy el tío más afortunado Ey, no dije ni la... Ni cuántas oportunidades tenía Ni nada de esa, ¿verdad? Eh, pues vamos a ponerle que tengo... ¡Una! No, no es cierto Unas... Unas dos Porque no falta ahorita que la riegue Y se acabe esto Espérense porque aquí ya me está pegando este maldito Vamos a asomarnos un poquito ¡Waah! ¡Bitch! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 chaval! ¡Bien, bien, chaval! Tenemos dos oportunidades para esto, señores No, no, no había dicho Lo siento Killers, killers Es que yo sé que se ofenden cuando les digo señores Que ustedes no son señores Ustedes son mis killers Sí, ¿eh? ¡Venga! ¡Oh! ¡No, no, no! No te conviertas en zombie No te conviertas en zombie Y debí haber quitado ese mod Debí haber quitado ese mod Porque ahorita me voy a empezar a quemar Por ser un zombie ¡Quítate! ¡Quítate! Tengo mi Lucky Sword ¡Tengo mi Lucky Sword! ¡No, chaval! ¡No! ¡No, chaval! ¿Esto estaba? ¡Ah! Acá estaba, acá estaba, acá estaba, acá estaba Y se ha desaparecido por lo pronto Se ha desaparecido El mutante Esperemos que haya más Porque tenemos que acabarlos a todos Y sí puse mogollón, ¿eh? Y dije No, ahorita se van a Se van a desaparecer Y todo el rollo Así es que ponemos bastantes Y eso es lo que les digo Creo que ya se desaparecieron todos Déjenme ¡No! ¡No, no, no! Esto, esto no se vale Esto no se vale Esto no se vale Esto no se vale ¡Oh, shit! ¡Please! 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 ¡Déjeme salir! ¡Oh, shit! Esperen Me faltan Tres ¿Me falta este? ¡Bien! ¡Ya! Eh... He salido Póngale que he salido Porque esa madre Pues yo obviamente ya no Pero pues rompí esas madres ¿Eh? Quiero decir que Que hice el intento Porque pues no hay manera De salir a estas madres, ¿no? Eh... ¡Eh! ¿Qué pedo? Ah, sí Tengo esta madre Listo Listo Listo, Kalexta Bueno, estas madres Cuando estén así Obviamente que ya no te puede salvar Pues No, las quitamos Porque, tío ¿Cómo te salvas ahí? Y bueno Vamos, vamos a buscar Vamos en busca Necesito comida Así es que muéranse ¡Muéranse! ¡Muéranse! No, ustedes no dan comida, ¿verdad? ¡Ah! Que me voy a convertir en un caballo ahora Hazme el favor Hazme el favor Hazme el jodido favor Venga Vamos a buscar Vamos a buscar Esperen Eh, me ha tirado comida Me ha tirado comida Me ha tirado comida ¡Eso! ¡Eso! ¡Un arco! ¡Un arco, señores! ¡Ey! ¿De dónde ha quedado el arco? Ahí está Ahí está, ahí está Tranquilos ¡Oh! ¡Rómpete! Venga Un arco, un arco Nos ha salido un arco Pero déjeme Me pongo un creativo Porque Adivinen A quiénes Se les olvidó Eh A quiénes se les olvidó Más bien A quiénes se fueron Adivinen Nada más Quiénes se fueron Del Maldito juego Maldita sea Si se fueron Déjeme Lo pongo rápido En creativo ¡Uh! ¡Uh! ¡Un caballo vuela! Bueno, killers Ya los he spawneado Eh, esperemos Que no sea muy seguido Que tengamos que andar Eh, sacando Sus monitos Spawneándolos Y spawneándolos Porque se van Y por favor No me saques nada estúpido Una estrella De esa madre A ver Ya me voy a poner Mi arquito Vamos a calar Mi arquito Venga Venga Muere Toma Zorra Venga Ahí va Eso A ese lo vamos a matar así No Ese ya se dio cuenta Que vengo Muere Muere ¡Uh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vámonos 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 ¡Uh! Escape, escape, escape Escape, escape Venga, vamos a abrir ¡No! Ese no se puede salvar Creativo ¡Uh! Lo bueno es que alcancé A ponerme en creativo Porque esa madre Te mata Te avienta la otra cosa Y no hay manera de escapar ¿Estamos de acuerdo, killers? ¿Estamos de acuerdo En que esas trampas Pues arruinan Pero no las puedo quitar Es parte del mod Así es que Lamentablemente Lucky Block Es malo por eso Pero venga Pero venga Porque abro esa Y me salen pescados Comida para siempre Comida para siempre Comido para siempre Comido para siempre Porque me salió la Lucky Sword Y fui bastante Porque no es muy seguido Que saquen estas Estas armas tan chetadas Créanmelo No es tan seguido ¡Oh! ¡Yo! ¡Ah! Muere el primero ¡Muere el primero! ¡Y me convierto en zombie mutante! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué hermoso me veo, eh! ¡Este mod mola! ¡Este mod mola! ¡Soy un zombie mutante! ¿Dónde ha quedado el maldito Que me iba siguiendo allá? ¡Venga! ¡Venga! Hay que entrar aquí Hay que entrar aquí Y aquí nos hacemos un Nos hacemos A ver A ver Entra Entra Ey Don Zombie Don Zombie ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No entres! ¡No! ¡No! No, 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 no Espera ¡Fofo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Caí aquí arriba! ¡Qué pro! ¡Qué pro! Espérense Algo Según esto Aquí no me hago daño No va a valer si me muero Porque según esto Sí No hace daño ¡Ey! ¡Qué pro! Es que sí Las habilidades también las copia Y entonces cuando caes de algún lugar alto ¡No te mueres! Pero como pudieron ver ¡Qué pro! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! Pues eso está genial Para cuando vengan los zombies mutantes Y te hagan ese ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! 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 Oye Recordaba los zombies mutantes más fáciles ¿Eh? Se los juro que los recordaba más fáciles Miren lo poquito que le he quitado de vida Y eso que tengo la lucky sword ¡Pitch! A ver Que ya nos estamos curando A ver que ya nos estamos curando Venga, 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 venga ¡Pitch! ¡No, no, no! ¡Ay, te doy! ¡Te doy! ¡Eso! Lo he quemado Lo he quemado Lo he quemado ¡Eh! ¡No! Viene hacia mí Viene hacia mí Viene hacia mí Le damos game mente Y ya no tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas ¡Corre! 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 Me quita demasiado ¿Eh? Me quita demasiado Necesitamos una armadura ¿Zombí? ¿Qué te haces, Copou? ¡Yo! Ese vato me estaba ayudando ¡Eso! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Está quemándose! ¡Eso! No se puede revivir Porque se está quemando ¡Eso! ¡Eso! Y nos tenemos Con su full camera Bueno, pues ya Por armas No nos Eh... Preocupamos, ¿no? Ya ¡Ey! Esperen Porque se hace de noche Y... Y ahora sí que nos va mal Bueno, Kiles Pues esos fueron unos pequeños Eh... De estos técnicos ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Ey! ¿Cómo le hice? ¡Oh! Cloné esta madre Bueno, eso yo no se lo sabía Bueno, este... Esos pequeños Fallos técnicos De... De que... ¡Ay! Se me va el pedo Ah, de... Pues de eso Lo que sacan en el... En esta madre Que... Que me muero Muy mamón Muy mamonamente Así es que Pues eso Eso, miren Ahí está Les digo Les digo Y no me creen Es que... No me jodan No, no Pues vamos a tener que hacerlo Sin lucky blocks Vamos a tener que... Este... Pues ya Quitar los lucky blocks Eh... Bueno, últimos 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 Pico de llamante No sé para qué Me podría servir Pero ahí está Eso también ¡Oh! Lanas Estoy salvado Porque la mejor manera De matar Mutantes Es con lanas ¡Oh! Que vean Que padre Bueno, Killers Creo que ustedes Van a decir Si, es justo Vean todos esos Zombies mutantes Y hasta Creepers mutantes Veo ahí ya Eh... Y ahora tenemos Estas armas Obviamente Podemos Eh... No sé Un refilito ¿No? Porque ya no tenemos Armas prácticamente Si se nos acaban esto Y ya se acabó Se acabó Porque ya no tengo Para comprar más Y hay que tener cuidado Con esos Espérense Aún así Tengo mi espada De madera Para defenderme En casos extremos No, no es cierto Mejor usamos este Este no lo ganamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Por favor no Por favor no Por favor no Hacia atrás Hacia atrás Nosotros Vacíalo Vacíalo ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! Dale, 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 dale ¡Bien! Bien, 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 bien Corremos porque no tenemos nada que lo queme Corremos porque no tenemos nada que lo queme Muy bien, muy bien ¡No! ¡Agua! Esta es agua, esta es agua ¡No! Pero no es agua de la que quería Por favor que viene detrás de nosotros Muy bien Se han ido ¡Me tuvo miedo, maldita zorra! A ver, vamos, 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 vamos Allá está, allá está, allá está Vamos a acabar con él ¡Pum, pum, pum! Vamos a acabar con él y con su asquerosa vida Espera Ey, tú qué Tú qué haces ahí ¡Tú, tú, 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 tú! De poquito en poquito, señores Porque ¡Toma! ¡Abajo! Como les quito La vida con este Con este mod A ver, ven, 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 ven Bien, lo he matado otra vez Coquechiquen Ay, no, pero estos No, no, ¿qué hice? Espera, espera, espera AK-47 Toma, 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 toma Eso, al suelo otra vez, al suelo otra vez, papi Ya te gustó, ¿verdad? Ya te gustó el suelo Pues otra vez, otra vez Oh, lo he matado, muy bien, killers Vamos a agarrar ese A ver, ¿qué pedo? Ay, corre, corre, porque esas madres sí Ese, ese, ese también Ese también, ya que Oh, shit, huevos Venga Venga, tranquilos, señores Tranquilos, vamos de poquito en poquito Yo creo que nos está saliendo bien la táctica ¿Dónde han quedado los creepers? Ay, yo ya no vuelvo a spawnear Ah, ya están, ahí ya están, sí, todavía están ahí escondidos Toma Toma, tú mueres Tú mueres Tú mueres Tú mueres Venga Venga, 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 venga Toma Pum, 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 pum Mutante, mutante, mutante Mutante, mutante Oh, shit Oh, shit, casi me mata Estoy a punto de morir Diamantes Vean diamantes Vean diamantes Hey, muchos diamantes Eso está bien, eso está bien Los diamantes son buenos Podría hacer algo de diamante Pero, ¿saben qué? Me da igual Uy, ¿quién me ha pegado? Pero, si vieron ese No sé de dónde salió Bien, mátalo Bien, 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 bien Es que, al momento Me encanta cuando te pega Y luego, pum Te manda arriba Pum ¿Me la juego? ¿Me la juego con el Lucky Pickaxe? Arre, me la juego con la Lucky, 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 Lucky Pickaxe Lucky, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Shaba! ¡Mi pedazo! ¿Quién sabe qué dije? Vamos a encerrarlo Vamos a encerrarlo ¡Uuuh! Mándame arriba Mándame arriba ¡Wow! No, 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 no Me hizo doble Me hizo doble ¡Tum, tum, 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 tum! Eso, campeón Porque ahorita Me mataba con ese golpe Me mataba con ese golpe Ojo, ojo Que se levanta ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Bien! Me sentí de la SWAT O no sé qué Acá ¡Pum, pum, pum! Bien, 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 bien Señores, estamos Oye, ¿se han dado cuenta Que estamos defendiendo Un castillo Con armas de De AK-47 Y cosas así? Por favor Hazme, por favor Ah, ponemos ese ¡Eh! Para el Rotten Fletch Que nos sacó ¿Dónde estás, Creeper Mutante? Bueno, Quiles Es que estos Ya maté varios Y todos se esconden Así es que La única manera Es ya poner los mutantes Así directo Los Creepers mutantes Directo Y ya No, no, no Último Último zombie mutante Mutant zombie Último mutant zombie Y ya Y es más Lo vamos a spawnear Aquí de cerca Así nos la jugamos Espérense Desde acá abajo Desde acá abajo Oh, yeah Oh, yeah Aquí Aquí, pero Es más, dos Es más No, no, no Ya iba a poner más Yo todo loco No, corre, corre Mutante No viene detrás de mí ¿Verdad? Es que cuando estoy Hecho un mutante Como que Como que soy más Más, más Más gordo Soy más gordo Eso sí ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Se fijan cómo quita Estas armas? Esto sí Esto sí es estar chetado Pero no, miren Ya me lo voy a jugar Ya me lo voy a jugar Ahorita nomás que me cure Que se me quede viendo Al maldito Le quedan 40 Esperemos que con este Pickaxe Nos sirva para Para darle la madre, ¿no? A veces también hay que dejarlo Ya puteado No, ya nos vamos a quedar sin balas No, nos hemos quedado sin balas de esta Eh, pues la K-47 tira Esta nuevecita Ahí nos vamos 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 ¡Shit! ¡Wow! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Uh! No, 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 no Bukaka entre dos Ey, son bien fuertes ¡No! Es que tengo una armadura bien cacota, ¿eh? Por eso si me dicen Ey No, 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 no Te quemes, no Come Come Por eso si me Si me dicen Este matador Pero, ¿qué coño te pasa? Que tienes mucha ventaja Con esas armas Pues fíjense La mierda que tengo de armadura Ah, no Hasta eso que está bien, ¿eh? Pero para los mutantes Necesitarías tener Todo Todo, todo, todo Todo bien chetado Para en verdad agarrar Porque si no Ey No estás haciendo nada con tu vida Ey 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 Ya Maldita perra Ranch, ¿quién sabe qué? Ranch, ranch Ranch, ranch Ranch, ranch Ranch, ranch Ranch, ranch Muy bien Lo he matado Ey, ¿qué me ha dado? No, no, no Me he convertido en él No, no tiene ninguna Oh Ojo con esto Quiero que vean esto Soy una araña Soy una pequeña araña Una pequeña araña ¡Uh! Pero puedo escalar Espérense ¿Que no soy una araña? Ah, no Me faltó ponerle enter Y ahora puedo escalar Ahora puedo escalar Ahora puedo escalar Ey ¿Qué está pasando? Ah, es que También Eh Sirve eso Porque ¿Cómo se llama? Está de día Cierto No lo tomé en cuenta Déjeme pongo Porque ahorita me mato yo solo Eh Vamos a ponernos Es que si está de día Pues adquiere también Las cosas así De que te mueres Cuando estás de día Así es que por eso Pues ya nos Nos dejamos de estupideces Y vamos a matar a estos Venga Venga Ahí Ahí está Ahí está Ahí está ¡Pum! 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 Bien, al suelo Está en el suelo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que no confío ¿Dónde está el otro? Que me da miedo Cuando no lo veo ¡Ay! No, no, no Corre, 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 corre ¡Corre! ¿Qué es eso? ¿Pero así corres tú? ¡No! ¡Ah! ¡Muere! ¡Lo maté! No, no, no Corre, corre, corre Otra vez Porque se levanta Y no tienes vida No tienes vida No tienes vida No tienes vida ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Que si ahí me pegaba Me mataba ¿En serio? ¡Oh! ¿Cómo me he salvado de esta? ¿Cómo me he salvado? ¡Eh! No, no El puerco zombie ¿Puerco? ¿Puerco qué? ¿Puerco? ¡Oh! Que me he quedado con nada de vida Con los... Con este maldito... Me quedé con una mitad de un... Estoy a punto Al borde de la muerte Esto está súper épico, tío A ver, venga Vamos a ver qué cosas tiene No, no tiene nada de habilidad Esta mierda O sea, ¿de qué me sirve? Mira, el caballo Al menos No sé Tiene algo ahí que no sé Pero miren Yo soy el mutante, papito Bueno Eh... Pues... Ya no más me falta Lo que es el creeper Y esta es la pelea final Si muero Pues ganan el reto Si no Lo gano yo Eh... Al fin estaría en... Arriba en el marcador ¿No? Porque hemos... He estado bajo Casi toda la temporada Y... ¡Uf! Créanme que ya... Ya... Ya quería al menos ganar algo ¿No? Eh... Estuvieron muy padres Las peleas La de los demonios Que fue la que gané Eh... Eh... Pero es que unió un creeper Yo quiero un mutante creeper Y bueno Y pues muchas peleas Que han estado bastante épicas Y que me han gustado señores Y así es que Esto va a continuar Hasta que Se me hinchen los cojones Venga Ahí está Creeper La pelea final Creeper versus matador Y voy a empezar Acá Es más Creeper mutante contra Yo mutante Ok Lo acaban de ver Muy bien señores Muy bien Esto va a empezar En cuestión de nada Empecemos 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 Tengo muy pocas balas Bueno Este si tengo algo 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 Pero No tengo nada Cuerpo a cuerpo Así es que me va A follar Si... Si le enseño mis nalgas Eh... Me las tira Eh... Me las tira Pum pum Ya no tengo balas de ese A ver si cargo Si cargo Dime que tengo balas ¡Eso! Pum Déjame mato Pum 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 Las vacío en ese creeper Listo bastardo No Mierda Me he hecho un creeper Listo Quiero ser este Quiero ser este Porque este... Es más No quiero ser el matador Quiero ser el matador Quiero ser el matador Quiero ser alguien normal Pum pum Venga Vamos hacia el Vamos hacia el ¡Coño que viene hacia mi! ¡No! Es que corre madres Da miedo Da miedo Esperen He tirado mi... ¡No! 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 No explotes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está ¡No! ¡Oh shit! Venga Tranquilo Tranquilo que viene hacia mi A ver Ven Sube aquí Sube aquí gilipollas Ven aquí cabrón A ver ¡Oh shit! No Le estoy dejando mucho Me meto ahí Me meto ahí Y me salvo Me meto ahí Y me salvo Salvado señores Salvado ¡Eh! No contabas con esto ¿Verdad? Hijo de La Gran ¡No! Explotará ¿No era finta? Nomás era una finta ¿No? Uy Les juro que lo estaba viendo Como si fuera a flotar Esperemos que Que solo haya sido Una alusión óptica Miren Ahí está como que Está amagando ¿Eh? Está amagando Venga Tranquilos Abrimos ahí Y le pegamos un Meco ¡Que lo reviento! ¡Payaso! ¡Viene hacia mi! ¡Corre! Que se encerró Se cayó ¡Se cayó! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Muy bien Muy bien señores Muy bien ¡Oh shit! Ha saltado Mini Creeper ¡Pum! 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 ¡Ven! Creeper Bueno Voy a Voy a Voy hacia él Voy hacia él Y no estoy hecho Nah Pues me la juego Venga Muy bien Muy bien Muy bien Ya está encerrado ahí En esa torre Está encerrado en la torre Marito ¡Ay! Pero Por favor Por favor ¿Tú de dónde has salido? ¡Venga! Lo bueno es que tengo Este Este super lucky ¿Quién sabe qué? ¡Y puedo escarbar! ¡Eh! Te saco Te saco Te saco ¿Tú qué? ¿Ustedes de dónde salen? ¿Ustedes de dónde salen? Venga Hay que acabarnos las balas con ellos ¡Pum! ¡Pum! Muy bien Ha muerto Ha muerto Ha muerto ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? En la cara Te quiero dar en la cara En la cara En la cara ¿Eh? ¿Quieres mi pene? Pues no Te la daré Ven a por él Ven a por él Maldito Ven a por él Ven a por él Ven a por él Tranquilers Va a ser mi palabra Tranquilers Ah Keep calm En Tranquilers Venga 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 Ey Siento que un creeper Me va a venir para atrás Porque son Son amigos Vamos a tirarle quedito No fallar ni una bala Miren Los últimos dos golpes Lo tiro con las manos Lo tiro con las manos Ey No ha explotado Porque ahora soy un creeper Oh Joder Tío Espérate Dime que puedo explotar No No tengo nada Dime que puedo explotar Yo quería explotar Mierda No puedo explotar Bueno Killers Esto ha sido todo Como pueden ver He ganado Retos Minecraft 4-3 Estamos 4-3 Y si el próximo lo gano Se acaba el gameplay Señores Espero que les haya gustado Ha sido una Un super gameplay A mi me ha gustado bastante Me ha divertido Y la tensión Otra vez Aunque fue un poquito menos Porque no estaba tan estresante El mapa Como que tenía más libertad Y bueno El único detalle Fueron los look y chest Y bueno Killers Ha llegado el momento De decir adiós Y yo quiero morir Viendo este hermoso paisaje Vaya mapa Vaya mapa Tan más hermoso Eh... Bueno Killers Ha llegado el fin de esto Y yo quiero morir Estoy cansado Estoy cansado De tanta muerte Y destrucción Esperen Quiero morir con una bonita vista De esta madre Estoy cansado De tener que matar Tanta gente Solo por mis bienes Propios Tío Tío Mata No, espera Por favor No quiero morir No quiero morir Bien, aún quedan creepers Bien, aún quedan creepers Ahora sí Su rival Nooo Killers lo siento Pero voy a morir Porque Nooo Me dan miedo Los creepers Adiós Mábal Mábal Mábal